Continuamos, amigas y amigos, ahora resumimos lo que ha sido información durante las últimas horas en los principales portales informativos y comenzamos con la siguiente, nuestro portal en EBTV anuncia lo que hace tan solo horas fue ratificado por parte de la Casa Blanca, Estados Unidos advierte que a Nicolás Maduro le quedan horas para cumplir el acuerdo, ahí aparece en esta publicación John Kirby, representante de la Casa Blanca ante el Consejo de Seguridad del gobierno de Estados Unidos, sigue atento a la decisión del régimen de Nicolás Maduro sobre si cumplirá el acuerdo de Barbados y en consecuencia levantará inhabilitaciones políticas, liberará a estadounidenses y a presos políticos o si por el contrario acabará violando el pacto cuando expira el plazo que solo en horas de la noche de hoy precisamente 30 de noviembre se puede vencer, aún no he visto ningún progreso, quedan 8 horas al momento de las declaraciones, así que veremos que deciden hacer los venezolanos, lo dijo John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en conferencia de prensa, esto fue una noticia que ha generado mucha tendencia en el día de hoy, Kirby rechazó referirse por el momento a decisiones sobre las sanciones, en un sentido u otro, luego que le preguntaran sobre si la Casa Blanca reimpondrá las sanciones. Tras la firma del acuerdo entre el régimen de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición, Estados Unidos manifestó su expectativa y entendimiento de que Venezuela antes de fines de noviembre defina un proceso y plazos precisos para la readmisión de todos los candidatos. La noticia que se genera en estos momentos dentro de lo que es la ansiedad de lectura de nuestros internautas que están conectados con nuestra página web. En otras informaciones tenemos también en nuestro portal que solicitan al TSJ legítimo pronunciarse sobre la legalidad del referendo. Nuestro portal informa lo siguiente, este jueves se llevó a cabo un acto de solicitud de pronunciamiento al Tribunal Supremo de Justicia legítimo sobre la legalidad del referendo consultivo que en este caso Miraflores realizará el próximo 3 de diciembre. Allí participaron en esta petición Enrique Aristigueta Granco y Luis González del Castillo. Ellos son líderes de la diáspora venezolana en el que consignaron este documento ante Antonio Marval, el presidente del TSJ en el exilio. Veremos y esperaremos los resultados de las deliberaciones. En otras noticias tenemos también que fijarnos en lo que se publica en nuestro portal. Habitantes del esequivo nerviosos por el referendo consultivo. Es la situación que en estos momentos también se registra dentro de los patrones de conducta, en este caso de las comunidades afectadas. Habitantes precisamente de allí, del esequivo, la mayoría de ellos indígenas, han confesado estar nerviosos por el referendo consultivo que convocó Miraflores al referirse al próximo domingo, a celebrarse el próximo domingo. Los feligreses de una iglesia anglicana de una localidad poco poblada de la selva tropical controlada por Guyana se unieron recientemente para una subasta de plátanos, calabazas y otros productos durante un evento de la comunidad. Cantaron himnos y tocaron una campana después de cada oferta exitosa. Ofrecieron oraciones de agradecimiento típicas de un festival de cosecha, pero también pidieron por la paz en su comunidad en medio de lo que ven como una amenaza existencial. Su poblado, Surama, forma parte de la región del esequivo de Guyana, un territorio más grande que Grecia y rico en petróleo y minerales que Venezuela reclama como suyo y cuyo futuro pretende decidir el domingo con un referendo. Parte de estas argumentaciones, parte del debate que sigue generando en estos momentos mucho de qué hablar, sobre todo mucho qué opinar. Y usted lo puede hacer en nuestras plataformas también, en distintas redes sociales. El gobierno de Brasil declaró preocupación por la disputa territorial entre Venezuela y Guyana. Una autoridad de la Cancillería brasileña pidió que América del Sur permanezca en un ambiente de paz y cooperación. Una noticia publicada y redactada por las agencias F y AFP. Allí podemos recalcar lo siguiente, que Brasil sigue con preocupación las tensiones entre Venezuela y Guyana por la disputa territorial del esequivo, que será objeto el próximo domingo de este referendo organizado por Caracas. Dijo este jueves una alta diplomática en Brasilia. Forma parte de este texto que está allí también dispuesto en las distintas plataformas noticiosas sobre lo que es este evento convocado por Miraflores, que pretende, sin duda, opacar las preocupaciones y los reclamos que existen en nuestra querida patria Venezuela por la reivindicación de las libertades civiles y, sobre todo, la restitución de servicios públicos. Tan sencillo como que Venezuela a oscuras mientras se pretende realizar este referendo. Hemos llegado al final del programa en el día de hoy, amigas y amigos. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral.